Con nosotros son las 8 de la noche con 41 minutos, recuerden que al menos de contacto 107 05 23, 107 05 23. Yo quisiera felicitar a Gerardo, defendió y le salió lo abogado, te felicito porque dices buenos puntos de vista. Nada más aclaran algo que estamos platicando en intermedio, que es la instancia federal, que es la instancia estatal, hay otro tipo de jueces, por una razón, la gente necesita saber en dónde... Porque lo que está escuchando han tratado con los jueces locales, no tanto los federales. ...tienen los asuntos del fuero común, que son los cotidianos en los estados, el robo, el asalto, la violación, los delitos normales tienen su ámbito local, y ahí ha reservado la constitución de algunos delitos en el ámbito federal, con las jueces organizadas y los otros... Que son minorías. Que son minorías, claro, claro, son minorías. Y ahí es donde se refiere. Ahí me refiero. Pero hay unos jueces de garantía, que son los jueces de distrito, o los colegios de su caso, en el ámbito laboral, y los jueces de garantía que son los que se encargan de velar por garantías individuales de todos los ciudadanos, que sean violadas. Y ahí hay actos que los jueces tienen que hacer para salvaguardar la integridad de las personas y su libertad personal, para actuar inmediato en cuanto reciban una denuncia o una queja de que está violando una garantía individual, como una presión de la libertad, o una pena que en acción esté como ejecución de una pena de muerte que no está regulada. En fin, cosas de esas, los jueces de distrito actúan en consecuencia, otorgaron la suspensión profesional definitiva de un acto. Esto le da al ciudadano la garantía de que su proceso esté apegado a la legalidad absoluta y que si hay una violación del procedimiento, el juez fuera común tenga la obligación de solventar esa violación. Eso representa el hecho de estar privado y libertado o no en un separado de la policía, representa la posibilidad de ser detenido o no con una simple imputación. Lo que hizo, señores, la Constitución de Electricidad fue que se amparó contra alguna orden de aprehensión que hubiera en su contra por él no estar notificado o no saber de ello. El primer acto... ¿Y qué lo guardó? No, no, el primer acto que hace el autor, el juez, otorga la suspensión provisional y pide informes a las autoridades para ver si existe o no la orden de esta fundación motivada. ¿Pero ya estaba amparada? Estaba con la suspensión provisional otorgada. Es una garantía de aprehensión. Entonces, se quedó en esa etapa. Una vez que sus autoridades responden y hay una audiencia constitucional, se llama, y una resolución del juez de distrito que dice, se concede el amparo o no se concede el amparo o se concede la suspensión definitiva o no se concede la suspensión definitiva, es cierto. Bueno, y yo pensando mal... En ese momento, en ese momento, lo que pasó fue que en el Inter, a este lo detienen, lo sueltan y lo notifican. Aquí el problema fue, donde hubo la sospecha, es que cuando lo detienen, él tenía un documento, el señor de la Constitución de la Artística, tenía un documento donde había una suspensión de cualquier orden de aprehensión. Y ya que los optaron, otro juez le dice, oye, hace 20 días resolví que se negaba a esa suspensión, pero te notifico ahorita porque se había pasado. ¿Y tú sí crees que se le hubiera pasado? No, no, ahí quedó la sospecha, no sé qué haya pasado. A veces se puede quedar. Pero, pues igual no funcionaba, porque si se saca una hora más, le llega a otro. Digo, porque depende de cómo te limpien el... En el ámbito federal, ha habido una... En el ámbito federal del Poder Judicial, sí hay una profesionalización importante. Yo hago una pregunta como un ejemplo cotidiano. ¿Un policía sabe llevar a fulanito de tal con un agente del Ministerio del Público? No sabe. ¿No sabe? ¿No sabe tomar disposición? No. ¿Por qué no están ellos? No, 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 a ver. Pero, pero tiene un policía... A ver, los policías saben, sí, la verdad jurídica de seguridad pública, no sé si sea seguridad pública municipal o algo, pero un policía que tiene que ver, calificar la detención, tiene que dar elementos de cómo fue la detención o a qué circunstancias. Tiene que cuidar que no haya sido una presión de la libertad. En qué circunstancias detuvo, la justicia prevé que si hay un delito en flagrancia, cualquier persona puede tener una persona disponible a la disposición de la autoridad de forma inmediata, o cuando pueda hacerlo, lo más rápido posible, ¿no? Entonces, la generalidad es que se batalla mucho, y después de disposición, ¿qué se llaman? Porque ahí fue disposición coches, personas. ¿Un agente del Ministerio Público puede mandar con un determinado juez la denunciación? No, lo que pasa es que en la cocina hay turnos, hay jueces de guardia, hay turnos, hay jueces que están, un juzgado, un ejemplo, están por semana, pero si hay todas las consideraciones de una semana un juez, de otra semana otro, y así se va. Pero, a ver, déjenme apuntar algo desde la perspectiva ciudadana, porque me parece que si algo queda claro es que la parte del Poder Judicial donde ha habido avances más importantes, que es en el plano federal, son también los que menos asuntos juzgan en cuanto a los delitos que más le importaron a la gente. Y hemos visto, sí, pero hemos visto casos, por ejemplo, como el de Marisela Escobero, ustedes me acordarán, en el que los jueces determinan dejar en libertad, por falta de pruebas, así lo consideraron ellos, con elementos legales, al que había asesinado a Rubí Freire, la hija de Marisela, que luego es asesinada frente a las puertas del Palacio Municipal. Me parece que ahí está rota toda la cadena de justicia, no solo los jueces. Fueron tres jueces, pero además está después el abandono absoluto hacia esta pobre mujer que acabó tendida en la banqueta frente al Palacio de Gobierno Chihuahua. Y la realidad es que, mirá, a la gente muchas veces no le importa si el juez es federal, local, si lo detienen policías, ministerio público, ¿qué? El hecho es la aplicación de la justicia que se percibe no existe en México, ¿por qué? Los policías que tienen que atrapar a los delincuentes, o no los persiguen o no los atrapan. Los ministerios públicos que tienen que fijar responsabilidades, o arman mal los expedientes, y como hemos platicado, hay muchos inocentes durmiendo en la cárcel y muchos culpables durmiendo en su casa. Y tres, los jueces, que digamos, son los que tienen la última responsabilidad sobre la condena o la solución sobre la imputación de un delito, no abonan muchas veces a crear confianza en el Poder Judicial. Mira, déjame decirles algo en referencia a lo que nos interesa, es lo que nos interesa a todos si el bien. Se tiene una concepción errónea de lo que es la justicia, porque cuando se habla de justicia, piensa en el poder de justicia y no se piensa mucho en la propiedad de justicia o en la defensoría pública. El sistema de justicia es un sistema integral que debe estar equilibrado por el Poder Judicial, la propiedad de justicia y la sociedad pública para que tenga el proceso de verdadera defensa entre los jueces. Resulta que en el Estado de Hidalgo, los jueces están en una situación de excepción, bien pagados, quizá no como deberían, pero mejor pagados que todos, con capacitación, con condiciones de vida estables y todo, laboral y todo. La Procuraduría, con un problema de estructura interna terrible, porque ha ido creciendo con plazos de policías y de secretarios de Estado Público en áreas administrativas, porque no se le ha dado una estructura, no se le hace si se le ha dado una estructura adecuada. Ni la independencia... Ni aunque tiene autonomía financiera, no se le da porque depende del Ejecutivo con lo que le quiere dar. Y la técnica sí se da porque cuando yo participé, no, de verdad no había instrucciones del gobernador del asunto azul. Cuando decía Flora María, no hubo y con su pulga menos. No, con su pulga no se dio. Yo no recibí nunca una llamada, va a hacer eso y va a hacer eso. Para nada, ¿eh? Había autonomía técnica absoluta. Pero, ¿qué sucede? Pues, paupérrimas las condiciones, hubo apoyos de computación, sistemas de cómputo, se ha ido avanzando. Pero no se ha logrado equilibrar la situación laboral de jueces de Estado Público. Los jueces de Estado Público lo mal miran. No están preparados. Están preparados para lo miran. El juez de Estado Público como poca cosa y lo mal mira. Al grado de que se construyen juzgados y no se hicieron los ministros públicos. Una ocasión, ¿no? Entonces, mal miran. Sin embargo, están peor los de los ministros públicos. Porque si un juez gana, a lo mejor, 30, 45 años al mes. O 30, creo que gana. El ministro público gana 12. El ministro público gana 4 o 5. Entonces, mientras no hay un equilibrio real de capacitación. ¿Cuánto gana un ministerio con sucede ganar? 8 o 10 mil pesos. O 6 mil, 7 mil pesos. No gana más. No sé, digo, yo de qué. Porque ahora con el tema de las ministros de Estado Público, a lo mejor, 13 mil pesos. Sí, 13 mil pesos. Pero las policías presupuestales son... Gana más un policía federal, ¿eh? Y ahora que le quitaron el mando de la policía al procurador, está peor el asunto. Porque hoy no tiene la forma. Tiene que intervenir a la Secretaría de Estado Pública para que la policía intervenga en otros trabajos. Y entonces ya los policías y el procurador tienen visiones diferentes de las cosas. ¿Sí? Pero lo grave que viene es esto. En el momento en que va a entrar a los judiciales, está avanzado. ¿Sí? Para los judiciales. Vimos en la participación que tuvo el presidente del tribunal, que el tribunal ha estado participando y trabajando. Yo percibo que la propiedad se ha rezagado y la Secretaría de Estado Público más se va a rezagar. Si no empatan al cuerpo, a los policías que van a ser los investigadores, capacitarlos, profesionalizarlos y depurarlos, a los policías que van a ser los investigadores, al ministerio público y al ministerio público, los ponen a un nivel de capacidad de elementos técnicos y materiales al nivel de estados perdidos en el sistema de justicia. ¿No los tienen a nivel nacional? No. Entonces, en el ámbito federal, quienes salen beneficiados, mira, un juez federal que gana sobre 110, 150 mil pesos. Y le dan, aparte de otras presentaciones, cartas donde llegan, un juez estatal, al ganar 30 mil pesos, renuncian del estado para irse a proyectar al juzgado federal, que por lo menos van a ganar 40, 50 mil pesos. Pero además se proyectan ya a algo más. Hay un espacio de un juez federal muy complicado, muy difícil, porque cuidan mucho a los chambos. Tienen verdadera posibilidad de regreso. Se capacitan y muchos, están profesionalizados. En el estado, los jueces están, van en causa, ha habido avances importantes para ellos. El problema es que la Procuraduría, entre la cuestión administrativa, la dependencia del ejecutivo, el trabajo que es de 24 horas, las estructuras como están, venanquilosadas, le cortaron un brazo para su función, que es la cuestión de la policía, que es importante para que dirija las investigaciones. Hoy va a administrar las investigaciones, nada más. La policía va a hacer. ¿Y quién investiga? Ahora la policía investigadora, nada más. ¿Pero de quién? ¿Y de quién es también? El secretario se apunta a todo. Que en realidad tendría un enfoque más de contención, ¿no?, que de investigación. ¿Quién maneja la inteligencia policial? Bueno, la inteligencia pública, fíjense, ¿tiene? La mente de la inteligencia pública tiene la prevención que la municipal, la contención que la policía estatal, el investigador y la de inteligencia, más la de fuerzas especiales que tienen aquí de operación, de reacción rápida. Estos son policías con mentalidades diferentes y funciones diferentes, todos ellos. Bueno, la realidad es que operan aquí. Lo grave es que la inteligencia pública está en la expresión, dentro del Ejecutivo, en una pequeña oficina, y no ha estado a la altura, ni presupuestal, ni con la voluntad política adecuada. Pues para que realmente estén mejor pagados, mejor calificados, mejor capacitados, que hacen su esfuerzo bien. Es un problema de presupuestos. Es un problema presupuestal y de percepción y de voluntad política. Levantaron de tal forma que sea una verdadera garantía para los ciudadanos que tienen que hacer uso de sus servicios. Un pobre defensor público tiene que revisar a lo mejor 1.300 expedientes en un juzgado. Y tiene al día de cuatro audiencias y tiene que estar viendo cuándo va a haber una experiencia de 300 ojos, de tres tomos. No le puede dar seguimiento. Tiene que cambiar de esquema. Tiene que haber un cuerpo de abogados que le esté generando las condiciones. O es que le dé tiempo con auxiliares para estar conociendo el cuerpo y darle seguimiento a los asuntos. Están algo de pronto los asuntos. Pero estamos hablando de que un error de esa gente que tiene... A la cárcel, para una persona, para una persona, para una persona. No, no. Entonces, si está hablando mucho, por eso tanto problema, tanta gente entenida y tanta gente pobre que está en la cárcel sujeta a cuestiones de interpretación de la ley o de deficiencias de un juicio, está en excursiones. Esa es la realidad. Él preocupa que vamos a llegar ya dos o tres años y yo no veo que hay un esfuerzo paralelo al que está haciendo el Poder de Judicia, aunque es un grupo multidisciplinario. Yo no veo por dónde están yendo los demás. Esa es mi percepción. Con la razón, están contentos de los deficiencias. Tienen todas las posibilidades de retos para... Mira, tienen la ventaja estructural, que es la que está definiendo con toda claridad Gerardo, y tienen además la ventaja estructural de los mensajes. Los mensajes. Es decir, todos los días estamos viendo temas en los medios de comunicación que hacen fuerte esta idea de que es un país de impunidad. Entonces, si tú eres un delincuente en potencia, pues tienen todas consigo. ¿Qué te detiene en un país donde la impunidad... Hay muchos datos, ¿no? El más alarmista, que hay que tomarlo en cuenta, este del Centro de Estudios Económicos del sector privado, que habla de que uno de cada 100 delitos acaba juzgado en los términos que acaba de definir Gerardo. Entonces, me parece que también vamos más allá del problema de estructuras y de redefiniciones administrativas y técnicas. ¿Por qué salen los personas que delinquen? ¿Por qué llegan a salir? Pues porque tienen la posibilidad económica de pagar los espacios de abogados que se dedican al cuerpo entero a defender su situación, a ver las decisiones de la ley. No las definiciones de abajo se aprovechan. A buscar errores. Una mala continuación. ¿Qué pasó con Jago González? Un error. Un error. Un error de que no pudieron sostener, al poner a disposiciones militares que no se funcionan, la flagrancia. Eso fue todo. Entonces, esa es la situación real. ¿Y qué pasa, por ejemplo, perdón, que insiste en el caso de Veracruz? ¿por qué una jueza de primera instancia fue como un orden de aprehensión por esos delitos cuando no hay los elementos que marca el código para esos delitos oye, además yo me aventé porque escribí una columna respecto al código el código penal del estado de Veracruz y en verdad no hay manera de darle la vuelta es decir, ahí dice textualmente que terrorismo, sabotaje bueno, pues ahora resulta que el Twitter es explosivo y corrosivo no son los elementos del tipo entonces ahí lo que pasa es que es un verdadero abuso de autoridad que no debería quedar sin que se den libres ya tocando el sistema del terrorismo lo que sucede con la frase que utilizó el señor presidente sobre que son terroristas ¿es correcto? yo pienso Luis que los días nos han puesto un poco más y también la distancia de la tragedia de Casino Royal han puesto las cosas en justa dimensión lo que hemos visto es que hay una un soborno sistemático y una corrupción rampante en el tema de la administración y la operación de los centros de apuestas que involucran autoridades de todos los niveles y que esto una extorsión llevada al límite por delincuentes que no lo hicieron como decía Jorge Castañeda no hicieron bien su trabajo llevó a una verdadera tragedia que le costó la vida a 50 personas entonces terrorismo yo creo que persigue una finalidad política lo decíamos aquí desde entonces el terrorismo persigue la idea de la desestabilización política y no creo aunque los efectos hayan sido tan graves que podamos enmarcarlo en esa definición como el caso del genocidio de Chévere no existe tampoco aunque no es la paloma no, no, no puede ser común de muchas cosas aquí el tiempo ya nos marcaron ya nos hiciste en su casa Alejandro Buena que ya saludo por cierto don Alejandro Buena saludo don Alejandro Buena está usted perdido digo porque no lo vemos pero bueno gracias a usted que nos hizo favor de escucharnos en una mesa más de diálogo y análisis de vista bueno lo esperamos el próximo lunes en punto de las 8 continúen con la programación de la XNQ que tengan excelente noche buen inicio de semana NQ la superestación presentó Visto Bueno Radio